Ya siempre como que anduvo esta idea detrás de qué pasó, o sea, por qué mi mamá, por qué mi familia, y cuando encontré el diagnóstico metafísico de la salud fue guau, se me abrió otro panorama. Sobre todo entender, entender, no es para culpar, pero sí es para entender, no somos culpables de nada, pero sí somos responsables de todo. Eso está muy bueno, responsables de todo. Fíjate que hay gente, ahorita me viene a la mente, que toda la vida se la pasa enferma, y sale de una cosa, y entra otra, y sale de otra, entonces ahora el hijo, ahora la hija, ahora la mamá, ahora el papá, y luego regresan ellos, o sea, como un círculo, y ahora estoy enferma de eso, y ahora tengo gripe, y ahora tengo diarrea, y ahora tengo vómito, y ahora, ¿qué onda con eso? Fíjate qué cosa tan rara, Sandra, es una forma de apapacharte, muy equivocada, además si ves los hospitales, pues ya casi te cuestan lo mismo que un hotel, nada más que en un hotel usted la pasa mejor, y hay esta cuestión, se nos hace raro ser saludables, o sea, creemos que la salud es un tesoro, es un gran regalo. Por llamar la atención, pero, ¿qué pasa ahí? No nos damos cuenta que ser sanos es lo natural, quizás no es lo normal, pero lo natural es. Piensa en esto, tu cuerpo funciona perfecto sin que tú hagas nada, tú no tienes que poner tu atención en respirar, tú no tienes que filtrar con tu, o estar consciente de que filtran tus riñones, cómo fluye tu sangre, todo esto sucede sin que tú hagas nada. Entonces, ¿cuál es nuestra única responsabilidad? Pues ser felices, pasarla bien. Pero, ¿qué sucede? Fuimos educados y programados a pensar mal. Piensa mal y acertarás, más vale malo conocido que bueno por conocer, no confíes en la gente, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una programación, quieras que no, negativa, y la forma de apapacharnos, la forma de pedir atención, la forma de darnos energía, mucha gente es enfermándose. Y de verdad, como que no acabamos de entender que hay otros métodos mucho mejores. Pero es como una psicología negativa, ¿no? Inversa, claro, sí, claro. Y además, si le decimos a la persona que estás enfermando, te digo, si le decimos a la persona que estás enfermando, ¿por qué quieres? Entonces, bueno, nos va a decir hasta de qué, ¿no? Pero, si bajas tantito el ego y te das cuenta realmente, son tus pensamientos los que te están enfermando. Y también quiere decir eso que, o será que también es el IQ, o sea, tu cerebro no te da para pensar más o no. Fíjate que no, hace cuenta, ve que es chistoso, hay enfermedades que son prácticamente de hombres y hay enfermedades que son prácticamente de mujer. Si el bicho viniera de afuera, ¿cómo reconoce el género? ¿Ya me entiendes? O sea, por ejemplo, celulitis, várices, estreñimiento, son prácticamente femeninos. Por el otro lado, bota, piedras en los riñones, próstata. Bueno, pues eso es obvio porque no tenemos. Pero estos que confunden los colores, ¿cómo se llama? Ah, daltónicos. Daltónicos, son prácticamente de hombres, claro. Sí, pues la prostataria cañón, ¿verdad? Que una mujer tuviera algo por ahí. Pero bueno, sí, igual tenemos problemas en los ovarios, ¿no? Serían nuestros. Porque sí hay gente que, bueno, me van a operar los ovarios, ahora me van a operar la matriz, ahora me van a operar la no sé qué. Y además gente que le encanta como sacarse órganos, ¿no? Al fin y al cabo no sirve, o sea, ya los. Al cabo. La matriz, pues ya tuve a mis hijos. Ya no, no necesito. La apéndice, pues ya que, este, y pues obviamente Diosito no puso ahí órganos para que luego. Para que no te sirvan. Como, como mecano, ¿no? Los vayamos sacando conforme pase el tiempo, pues claro que no. De verdad, mira, si pudiéramos entender, Sandra, que lo único que pide nuestro cuerpo de nosotros es que estemos en paz. Claro. Que estemos tranquilos y sobre todo que estemos felices. Entonces, claro que la mayoría de la gente dice, pero bueno, yo sería feliz cuando acabe la universidad. Yo sería feliz cuando me casé, cuando tengo un hijo. Y eso es mentira porque acabo la universidad y ahora el trabajo, qué susto. Y llega el hijo y ahora, no, bueno, qué susto, seré buena madre o no. El caso es que le damos demasiado espacio al miedo y muy poquito espacio a la alegría. Le metemos muchas, muchas ganas al drama. Y si te das cuenta, todo está diseñado para que tengamos drama. Los programas de televisión, las noticias, las series. Y es más, si tú estás viendo una película alegre, donde todo está bien, pues como que uno dice, bueno, ¿qué horas va a pasar algo? Sí, claro. ¿Ya? Y si es una película de terror, pues igual le cambias y dices, ay, no, está horrible. Pero al rato dices, ¿cómo irá? Y te vuelves a cambiar. Y así entre una y otra te tiras toda la película. Sí. Hay una cuestión como que hemos sido educados al morbo y estamos más pendientes de lo negativo que de lo positivo. Que de lo positivo. Lo malo es que cuando ya te enfrascas en eso, también surge, no sé, la envidia, el que a la otra le va bien, que yo estoy mal. O sea, como que van saliendo otras cosas, ¿no? Pues somos una cajita de Pandora. Y lo que es muy divertido, creo yo, es que nadie puede trabajar por ti. Solamente tú piensas en tu cabeza, solamente tú piensas, sientes en tu corazón. Y hay mucha gente que dice, bueno, es envidia de la buena. No, no hay caca light. No, no hay caca.